Ellos son la Asociación Asdaun Sur de ahí de Santa Lucía, de esta zona sureste de Gran Canaria y que además, para mí ellos son como un grupo de profesionales, porque ellos van a todos lados, tienen montado un grupo de hip hop y de reggaetón y este año han titulado su actuación porque estamos en el carnaval latino. Con la dirección de nuestro querido Capi, vamos a recibir con este número donde mezclan hip hop y reggaetón a la Asociación Asdaun Sur. ¡Wow! ¡Qué guapos! Yo 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 1990, a sharp black Johnson, por Der a scene with a lean in a pocket from a green, the green has a symbolized avenin on the top of the corner on top, last there was a shot, the tone of the pop I cut shove you up my kids on screaming to me yeah that's right, dip music is this for you, the dance with a ¡Suscríbete al canal!